Con las manos. Abre la mano. Abre la mano. Con las manos. Ya. Esto. Mamá. 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 No quiero saber la puerta. Mira, esta casa se me da desorden. Ya me dejamos encontrar el viejo. Ya voy a limpiar un rato. Abre, abre el viejo. No se mete la boca eso. Recho. Abre la puerta. Abre la puerta. Vas a buscar el globo. Vas a buscar el globo. ¿Quieres globo? Globo. 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 ¿Dónde está el globo? No, Rachel. Ya dijiste, ¿ya? Bye, bye. Adiós. Ya dijiste, ¿no? Anhzeich 책. Hh. Ve Mick. Gracias.